Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, familias, seguidores, suscriptores, como gusten que los llame. Sean bienvenidos a este su canal. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Bien? ¿Con la pila hasta el 100? Que bueno, me da mucho gusto saber que se encuentran bien. Hay que vibrar en alto, amigas. Hay que levantarnos positivas todos los días, que no se nos olvide amigas y amigos. Esto funciona para ambos sexos. Si nosotros nos levantamos con la firme idea y convencidos de que hoy va a ser nuestro gran día, como decía el cantante Rafael, hoy puede ser mi gran noche. No, hoy puede ser mi gran día. Va a ser mi gran día, les aseguro que así va a ser. Porque depende de nuestro estado de ánimo, de nuestras vibraciones, es lo que vamos a traer, amigas. Así es que, por favor, no dejen de vibrar alto. No dejen de agradecer todas las bendiciones que nos mandan. No dejen de pedir, de pedir con fe lo que necesitemos. Aunque seamos muchos en este planeta, aunque somos muchos los que pedimos todos los días, quiero que recuerden siempre que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, como le quieran llamar, Dios, Jehová, como le llamen. Él es súper poderoso y puede atender las peticiones de todos y más, mucho más. Sí. Entonces, no se les olvide si tienes algún problema, si te aflige algo, acércate, pide y agradece. Y si pides con fe, y si pides cosas que no lastimen a otras personas, estoy segura que se te concederá. Así es que no lo olviden, amigas. Bueno, y hoy pues vamos a despertar, porque la verdad, un poquito dormida. Anoche me desdele un poquito y fue porque quise. Me desvelé platicando, porque quise. No puedo dejar de hacer mi meditación. Medité un ratito. Me bañé. Tengo sueño, me quiero ir a dormir, pero no voy a poderme a dormir. Tengo muchas cosas que hacer hoy. El día está nublado, lo más seguro es que lleva todo el día. El día va a estar muy romántico. A mí los días lluviosos me ponen romántica. Lo malo es que ya no tengo con quién ponerme romántica, pero pues bueno. Hay que hacerse la ilusión, ¿no? Me da gusto ver que ya los, las personas que venían acá a decir cosas feas, como que ya se cansaron, porque ya ya entraron menos. Todavía siguen. Son mañosos, porque fíjense que entran a videos pasados, como para que ya no los detectemos. Pero pues yo, a la hora de contestar comentarios, a mí me aparecen todos los comentarios. No importa de qué video sea, que no han sido contestados. Por eso es que me doy cuenta. Pero bueno, ya cada vez se entran menos. Eso me da mucho gusto. Que se cansaron. O a lo mejor no pise un callo ayer muy fuerte, pero ya parece ser que se están cansando. Quiero comentarles, hace tiempo yo quise hablar de un canal que me llamaba la atención, que se llama El Good Chapin. Pero son muchos canales, entonces me empecé a hacer bolas. Además llevan muchos casos. Y bueno, aborté la misión, naritas. Y amigos, aborté la misión. Sin embargo, una seguidora de este canal, que yo notaba que escribe increíble, organiza muy bien sus pensamientos, sus palabras, se da a entender muy bien. Entonces, platicaba yo con ella. Empezamos por los comentarios, que si yo se los contestaba y eso. Después entró al WhatsApp. Empezamos a tener contacto. Abrió su canal. Lo veo. Y ayer me llegó la notificación de que había subido un video nuevo. Entré a verla porque me gusta su contenido. Aunque tiene poco porque está empezando. Ella está haciendo un resumen, una historia de exactamente esos canales de El Good Chapin. Y me gusta su manera porque lo hace de una forma, no tanto como de crítica. Sino como que es un resumen, pero a la vez sí es crítica. No sé, lo hace muy bonito. Y ayer empezó a explicar la historia de cómo surge el canal de Good Chapin. Cuántos son, cuál fue el primero, quiénes fueron. En serio, muy, muy bonito. Creo que gracias a ella estoy empezando a entender un poco la forma de trabajar de este canal. Se los recomiendo, vayan a verlos. Se llama el canal Jaulía y Cicatrices. A ver, déjeme checar. Para no equivocarme, para no errarme. Y también otro canal que también es nuevo, que también ya se los recomendé, que ayer me dejó, bueno, sorprendida. En serio. Ay, ¿dónde estás, amiga? Sí, es Jaulía, se llama su canal. Jaulía y Cicatrices. Vean su video. Bueno, a los que les interesa el tema del Good Chapin. En serio, está muy, muy interesante el contenido que ella saca. Y les estaba hablando de esta nueva, de este otro nuevo canal. Son dos nuevos canales que, de veras que hay gente con mucho talento, de canales y robos. Que también se los recomiendo, porque, por eso es que hoy yo no quiero hablar tanto de ese canal. En especial del que habló ayer, canales y robos. Porque se va a sentir así como que unos tiramientos, ¿no? Todos hablando del mismo canal. Pero este video, no se lo pueden perder, está muy bueno. Nuevamente con pruebas bien documentadas, pruebas oficiales. Deja en mal a Carlos. Él habla de un terreno que compró para Odalis, que se está desmoronando. Que dice que costó 20,000 quetzales, más 1,200 creo que de la documentación. Y aquí ella, este canal con pruebas, les repito, pruebas oficiales. Demuestra el verdadero precio que se pagó. Para que las personitas que entran y defienden todavía a su ángel terrenal, vayan y se cercioren. Antes de ir a criticar otros canales, para ver si así comprenden el porqué del malestar. Es que no es envidia. Como me dicen a mí, no es envidia. ¿Qué puedo envidiar? Pobre, pobre joven, ¿qué le puedo envidiar? No tiene experiencia en la vida. Se cree superior a todos cuando él sabe de dónde viene. Ahora él ya se cree superior porque como dice un dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, pues loco se quiere volver. Que se aprovecha de la gente necesitada, que para mí eso es lo peor que puede hacer una persona. Aprovecharse de los débiles. Eso no se vale. Si eres tan fuerte, si eres tan poderoso, ¿por qué demostrar tu poderío con una persona débil? Con alguien más débil que tú que no va a poder defenderse. Eso se demuestra cuando tú lo haces con una persona más fuerte que tú. Ahí sí, entonces es de admiración decir, ¡Wow! No era tan poderoso, mira. Sí, pero no con el más débil. Al más débil hay que dejarlo. Hay que dejarlo tranquilo. Bueno, no tan tranquilo, pero no hay que agredirlo, no hay que aprovecharse de ellos. Eso es a lo que me refiero. Y este canal nuevamente lo vuelve a dejar al descubierto. Yo cada día me decepciono más porque yo cuando empecé con esto, yo creía en ese canal. Yo pensé que estaba haciendo un buen trabajo. Yo estaba buscando la forma de poder ayudar a través de su canal. Cuando me di cuenta por gracias a otro canal que a lo mejor a muchas no les gusta, a otras sí simpatizan con ella. A mí me gusta ver sus videos, que es Flory. Me di cuenta de lo que realmente estaba pasando y dije, no, pues no puedo seguir hablando bien de este canal. Y ahí fue cuando inicié todo esto. Y para muestra, un botón, amigas. Ayer en la tarde más bien como que me dediqué así como que a relajarme, como que a ver mis videos favoritos que yo veía antes, a mis youtubers favoritos que los he dejado muy abandonados. Y, pero entre esos vi un video de Jackie Ordóñez donde está ella mostrando dinero y dice, mira cuánto me dieron para mi casa. Como ya había escuchado que Carlos le había dado para terminar la casa, porque se acuerdan que esa casa ya estaba parada, pero de repente le empezó a tumbar cosas que a mí se me hizo una tontería, que porque ella no lo iba a hacer de, ay, de terraza, dicen ellos. Nosotros decimos de, ay, cómo, cómo le decimos, el techo este de, ay, se me fue la palabra, amigas. Cuando regrese, se las digo. Se me hizo mucha tontería andar quitando cosas que decía que era, porque las habían puesto para la terraza y que ella como iba a poner láminas, pues las quitó. O sea, no entendí, pero bueno, es cosa de ella. Entonces, entro a ver ese video y resulta que dice que una seguidora le mandó dinero para la construcción de su casa y también le mandó dinero para los niños que acababan de perder a su mamá, que se refería al caso de la señora Ana que lleva a Carlos, que falleció su hija y dejó a tres niños y a la bebé recién nacida. Bueno. No entiendo. En verdad, no entiendo a estas mujeres. Tiene ella su canal. A veces le va muy bien con las vistas. A veces no tanto. Es entendible. Pero por el número de vistas que alcanza, pues sí, le hacen un pago considerable. No para que viva en excesos ni con lujo, pero sí para llevar una vida buena, normal, sin carencias. Ella vende, bueno, o dice que vende su comida, dice que es chef, dice que es repostera, dice muchas cosas. Su hermano le dio una gran cantidad ahora que se le enterneció el corazón y decidió ayudar a su familia, ¿verdad? Porque él lo dijo, no yo. Entonces no entiendo. Si ya que ha venido de una vida de necesidades, deprivaciones, de sufrimiento y que como ella dice, ella hizo mucho por su familia cuando empezó a grabar con Romario, que hasta la casa les arreglaron. ¿Por qué se volvió así? Y me van a decir ustedes, ¿cómo se volvió? Pues es como que todo para mí, todo para mí, todo para mí. Porque si yo ya tengo la necesidad que sentía o que necesitaba el dinero para terminar mi casa y alguien me manda, debo de ser honesta y decir, se los agradezco mucho, pero miren, ya terminé, ya tengo el dinero para terminar mi casa y esta otra persona, como le decía la seguidora que quería que una parte se lo llevara a esta niña, esta familia lo está necesitando más que yo. Entonces mejor yo voy a donar todo lo que me mandaron para esta familia y así yo estoy haciendo puntos con el de arriba para que me manden más bendiciones. De eso se trata la olla que les decía la otra vez, que todos tenemos, cuando nacemos a todos nos dan nuestra olla y trae un hoyito abajo. Todos los días Dios manda cosas, el creador manda cosas para esa olla. Pero ¿qué pasa? Si ese hoyito es muy pequeñito, que es cuando nos volvemos a barros, pues lo que cae es muy poquito. Entonces ya tenemos la olla llena y queremos que nos sigan llegando más cosas, pero ¿dónde van a entrar? Sin embargo, si el hoyito de esa olla es más grande, va a empezar a sacar cosas. Y entonces voy a poder seguir recibiendo más y más bendiciones todos los días. Y es ahí cuando yo me siento próspera, cuando yo me voy a sentir triunfadora, porque estoy viendo que me siguen llegando cosas, pero me siguen llegando porque tengo donde ponerlas. ¿Sí entienden? Hay que dar para poder recibir. Yo creo mucho en las energías. Y las energías nos dicen que si tenemos algo que no usamos por un determinado tiempo, tenemos que sacarlo de la casa. Tenemos que sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. Y lo viejo que nosotros estamos sacando, le puede servir a alguien más. Entonces, darlo para que a mí me lleguen y yo pueda dar. ¿Sí quedó claro, verdad, mis amigas? Eso es lo que me molestó de ese video. Que siendo una persona que viene de una condición muy humilde y que sufrieron bastante, no quiere hacer más grande su hoyo para que lleguen más bendiciones, sino que se las quiere quedar con todo. Pero la ambición es lo que no me agrada en las personas. Esa ambición que se vuelve desmedido, el ser tacaño, el ser acaparador. En fin, eso es lo que no me gusta, amigas. Y sí, realmente, pues hoy no tenía muchos temas o un tema muy fuerte del cual hablar. Sí, tenía yo la idea de que voy a encontrar un buen video para comentárselo a mis amigos y voy a volver a hablar de estos dos canales con estos dos videos que me sorprendieron, que están muy buenos, muy interesantes. No lo sé, los pierdan, vayan a verlo. Y dije, como no hay nada trascendente, porque nada más está llorando el Marvin, borracho, ya saben, como siempre. Dije, bueno, pues vamos a tocar el tema de la Jackie, que no es nuevo, ya tiene días el video. Les digo, llaman la atención, porque ya está con un montón de dinero aquí en frente de su cara. Y que todavía sigue quedándose con las ayudas. Y que todavía tiene el cinismo de decir, si alguien quiere mandarme, bienvenido, yo se los recibo. O sea, porque tanta ambición, Jackie. Te aseguro que cuando eras pobre, cuando carecías de muchas cosas, tú te hubieras conformado con un poco. Pero ahora ya como que tu ambición se volvió desmedida. Y eso no te hace ver bien, y eso no te hace ser bonita. Porque la gente no solo es bonita por su físico, sino también por lo que lleva adentro. Y bueno, amigas, pues yo voy a seguir con mis labores, porque aquí está la chata que le urge, que quiere salir a caminar, antes de que nos fuera a caer otro chubasco como el de ayer. Y las veo en la noche, espero que ahora sí, el de arriba me mande un buen tema que disfrutar con ustedes. Así es que, les mando un beso, y las veo al rato. Bye.